Me soñé muerto Seguí soñando y que al principio me extrañabas mucho Pero bastaron tan solo unos días y al fin leí de la vida, me fuiste olvidando Innumerables veces me has dicho que si algún día te faltara te morirías también Tu inexperiencia te hace decir esas cosas y la mía verlas Me soñé muerto y desde entonces vivo con la idea Que en este mundo no hay cariño eterno Que lo que no viva muy pronto se olvida Innumerables veces me has dicho que si algún día te faltara te morirías también Tu inexperiencia te hace decir esas cosas y la mía se creerá Me soñé muerto y desde entonces vivo con la idea Que en este mundo no hay cariño eterno Que lo que no viva muy pronto se olvida